Buen día sol, buen día, en esta tarde gris. Buen día sol, buen día, en esta tarde gris. Desandando el cauce de los vientos, retomo el grito de tus ojos. Estalla en luz la madrugada, sumando a la memoria de estos pasos. La risa irreverente de mi gente, que grita al día su buen día, que canta al tiempo su silencio. Buen día sol, buen día, en esta tarde gris. Buen día sol, buen día, en esta tarde gris. Aprenderle la risa, sus secretos, esa es la consigna señalada. Defender el amor en mil batallas, con las armas cargadas de esperanza. De tener la vida, por ahora, cantando nuestra historia cotidiana. A la lluvia del invierno, a tu mirada, y al sencillo color de los recuerdos. Buen día sol, buen día sol, buen día, en esta tarde gris. Buen día sol, buen día, en esta tarde gris. Buen día sol, buen día, en esta tarde gris. Aprenderle a la risa, sus secretos, esa es la consigna señalada. Defender el amor en mil batallas, con las armas cargadas de esperanza. Buen día sol, buen día, en esta tarde gris. Defender la vida, ahora, ahora, cantando nuestra historia cotidiana. A la lluvia del invierno, a tu mirada, y al sencillo color de los recuerdos. Buen día sol, buen día sol, buen día, en esta tarde gris. Buen día sol, buen día sol, buen día sol, buen día sol, buen día, buen día, en esta tarde gris. Buen día sol, buen día sol, buen día sol, buen día, buen día, buen día, en esta tarde gris. Buen día sol, buen día sol, buen día sol, buen día sol, buen día sol. Buen día sol, buen día sol, buen día sol, buen día sol. Buen día sol, buen día sol, buen día sol, buen día sol. Buen día sol, buen día sol, buen día sol. Buen día sol, buen día sol, buen día sol. Buen día sol, buen día sol, buen día sol. Buen día sol, buen día sol, buen día sol. Gracias por ver el video.